¿Qué es el proyecto de Tornalabé? Tornalabé tiene futuro. Aquí tenemos ahora un proyecto que yo soy optimista. Es el proyecto de las dos explotaciones mineras que están empezando a hacerse los sondeos ahora. Este polígono que en su momento estaba prácticamente vacío están todas las parcelas vendidas. Tenemos incluso en este momento escasez de suelo. Estamos con el proyecto de las excavadas, con el de la hilera. Incluso el polígono de La Pasiega puede ser un complemento importante a la industria de Tornalabéga. El Partido Regionalista sigue apostando por la industria y apuesta porque el motor industrial que fue Tornalabéga en su momento lo vuelva a ser después de esa nefasta gestión de cuatro años del Partido Popular que dejó Tornalabéga asolada que originó el cierre de comercios. Con Esniace condenada, hay que decirlo. Esniace estaba por el Partido Popular condenada al cierre. Ahí la tenemos con 450 empleos fijos y muchos indirectos. Yo voy a Madrid con una misión. La misión fundamental es defender a Cantabria y traer cosas para Cantabria. Y no solamente se trata del ferrocarril, el ferrocarril, el AVE, el tren de Palencia hasta Reynosa, que también es muy favorable para Torrelavega, pero alrededor de Torrelavega hay otras cuestiones fundamentales. Por ejemplo, la duplicación de vía Santander-Torrelavega, que además de valer para los pasajeros y para cercanías, tiene una influencia muy grande en el tráfico de mercancías. Y esto para Torrelavega va a ser un gran impulso. En la Comisión de Industria también se juega el reparto de los fondos que van para el desarrollo industrial. El plan Reindus hasta ahora no ha tenido una partida específica para Torrelavega y es uno de los objetivos que pretendemos, que haya una partida en exclusiva, en exclusiva para esta comarca que necesita de tanto apoyo. Además, en el futuro industrial de Torrelavega, lógicamente una pieza importantísima es Isniace, y es ese terreno baldío, cerca de 200.000 metros cuadrados, que en estos momentos tiene la empresa sin utilizar y que lógicamente desde el Partido Regionalista de Cantabria entendemos que la mejor opción para ese suelo es ponerlo en valor como suelo productivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!